Bueno, y se prendió Barranquilla de puro, de puro sabor En los carnavales me pongo contento, se van mis pesares y todo sufrimiento Llego a Barranquilla bien acompañado, a brillarle villa bailando apretado Y me gusta beber con una mujer que sepa querer y sepa amanecer Que sepa rubiar, carnavaliar y que hagamos todo terminado en ar La gran parada, que vacilón, batalla de flores con cualquier narron Ahí va José Lito con su manguerón Hago mi cena, no van a tirar, pero no importa, yo vine a gozar Aquí se viene la carnavaliar, así que nena vamos a gozar La gran parada, que vacilón, batalla de flores con cualquier narron Llegó Dios Medito con tronco al sabor ¡Vaya! 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 Con todo el sabor para Colombia Quiero a Barranquilla y a su carnaval Y su gente buena que sabe parrandear Festival de orquesta sin comparación Vallenato, salsa, champeta y reggaetón Y como el yo de arroyo en el carnaval El Congo de oro yo quiero ganar En Barranquilla y en Soledad La gente se goza su buen carnaval La gran parada que vacilón Batalla de flores con cuatierna y ron Hay bajos alitos con su manguerón Hago mis cenas, no van a tirar Pero no importa, yo vine a gozar Aquí se vienen a carnavalear Así que nena, vamos a gozar La gran parada que vacilón Batalla de flores con cuatierna y ron Y vienen anditos tirando acordeón Pica hijo, pica Así, así ¡Ay! ¡Oo a ver! ¡Ay, ya!